qué tal mi gente bienvenidos a otro episodio en mi mundo si esta es tu primera vez en mi canal me gustaría invitarte a que te suscribas que le des like, share, comment mi gente hoy tengo un invitado súper especial aquí aquí se los presento Dean West primo cómo estás mucho gusto tú cómo estás excelente excelente gracias por la invitación y bueno esperemos que tengamos unos minutos de agrado para tu público y que la pasemos bien nosotros que casi no tenemos tiempo para hablar en serio hermano en serio no muchas gracias a ti hermano por aceptar yo no hacer esta entrevista conmigo no tenemos mucho tiempo de no vernos de no pasar tiempo juntos sino así que voy a tomar lo que puedo contigo verdad primero antes de todo yo no quiero que te introduzcas al público cuéntenos un poquito de ti quién es y no es ok bueno como le digo a mucha gente cuando me preguntan de dónde eres y le digo bueno soy del mundo porque din west nace en bluefields nicaragua pero a corto tiempo de edad me mudó para alemania hasta los seis años y luego me voy a vivir a venezuela el país donde crecí donde me eduqué hasta el 2014 en el 2014 me mudé para uruguay y luego creo que fue 2018 finales 2018 me vine a los estados unidos y bueno prácticamente mi vida completa la viví o lo que mi formación la hice en venezuela donde hice karate desde los seis siempre estuve relacionado al deporte hice karate desde los seis años que fue el primer deporte tuve la suerte que al lado de mi casa había una escuela de karate y como no hablaba español me inscribieron en esa escuela para relacionarme con niños de mi edad y poder practicar el español ya que tenía que entrar a la escuela ese mismo esa misma fecha y no hablaba español hablaba alemán inglés y no hablaba español entonces bueno ahí comencé mi carrera deportista de deportista desde los seis años y entre medio bueno hice otros deportes como el soccer jugué béisbol jugué básquet y bueno finalmente a los 17 decidí como que quedarme solamente con el básquet y es lo que continúo haciéndolo ya no lo hago a manera profesional pero lo sigo haciendo es mi pasión y es lo que me llevó a mí a estudiar educación física ahora soy preparador físico y soy entrenador personal aquí en eeuu ok guau primo le tú me dijiste un montón de cosas que básicamente yo ni sabía de ti ahorita aprendí todo eso de ti ahorita o quizás no hablamos pero se te olvidó no tal vez porque como digo tenemos rato de no hablar también pero una cosa que yo no sabía honestamente a como tú dijiste tal vez me dijiste pero no recuerdo yo yo pensé que tú habías nacido en venezuela aún puedes hablar alemán no lamentablemente cuando llegamos a venezuela ni mi papá ni mi mamá cuando hablo mi papá mi papá yo tuve un papá que me crió desde que yo tengo 10 meses de edad que era de ascendencia alemana y bueno él hablaba alemán hablaba inglés mi mamá por ser de bluefields hablaba inglés no recuerdo si ella hablaba español o si lo hablaba bien pero el tema es que en la casa nadie hablaba bien el español entonces comenzamos todo el mundo a hablar español en la casa entonces yo como niño iba a la escuela hablaba español en la calle y luego hablaba español en mi casa también con el tiempo se me fue olvidando porque fue un error de mis padres no hablarme en inglés y hablarme en alemán en la casa ya que en la calle y hablar español en venezuela es muy poca la población que habla inglés o que habla otro idioma se habla el español solamente primeramente cómo era la transición para ti de nacer en bluefields crece a mí uno hasta los seis años y después muerte básicamente a alemania dijiste verdad la sé cómo es la transición fíjate que yo tengo no tengo ningún recuerdo de bluefields porque me fui muy pequeño yo me considero nicaragüense de corazón porque mi padre siempre como me hablaron mucho de bluefields me hablaban muchas muchas historias de mi familia y siempre hablaban cosas muy bonitas del pueblo y siempre decían que yo tenía que volver a conocer mis raíces en esos tiempos estamos hablando del 81 nací yo llegamos a venezuela en el 86 en esos tiempos no había tecnología como para ver fotos de cómo era me entiende no había vídeos poco a cuando llegó el internet yo comencé a interesarme a meterme en internet y ver por un vídeo como como lucía bluefields lo que tenía era solamente e imágenes de los de las historias que me contaban mis padres entonces prácticamente no tengo recuerdos de bluefields tengo los últimos creo que diría los últimos meses en alemania si tenía recuerdos y eso casualmente esos recuerdos quedaron como atados conmigo hasta el día de hoy ok quiero que me cuentes verdad porque no tienes recuerdos de bluefields pero eres bluefileño como era para ti regresar a bluefields por primera vez cuéntame voy a bluefields en el 2004 por primera vez yo me había graduado como técnico en informática y prácticamente no tenía una una dirección a donde a donde ir en el futuro mi intención obviamente era ejercer mi carrera como informático pero todavía tenía como que la disposición de hacer cualquier otra cosa en cualquier otra parte del mundo entonces dentro de los planes era conocer mi ciudad de origen entonces antes de emprender algún algún camino decidir a ir a nicaragua tuve casi tres meses obviamente emocionado porque había escuchado tantas historias antes de eso habíamos tenido algunas algunas fotos de mi familia de mis tíos de mis tías pero ya eran fotos viejas entonces claro mi incertidumbre era como lucían actualmente y fue una experiencia muy bonita agradezco a dios por haber compartido con mis abuelos maternos que tuvieron mucha influencia en mí durante toda mi infancia por todas las cosas bonitas que me hablaban de ellos y por todas las las historias de mi madre siempre fue como algo de inspiración para mí la historia de mi madre siempre fue como algo de inspiración para mí la historia de mi madre siempre fue como algo de inspiración para mí salir de un pueblo bastante pobre de un país bastante pobre y bueno el poder estar donde estábamos y a veces tener la bendición de de poder salir adelante a pesar de todas las dificultades que tuvieron mi familia en un país que obviamente por temas económicos algunos la han pasado más fuerte que otros, entonces bueno, esa reacción cuando llegué a Nicaragua fue como volver al pasado y tratar de revivir todas esas historias que estaban en mi cabeza pero con una imagen que la creé yo mismo en mi cabeza porque no tenía una imagen física para ver entonces fui conectando todas las historias, compartí muchísimo con mi abuelo que había escuchado muchas historias de mi abuelo y bueno, compartí con ustedes traté de conocer a todos mis primos, a todos mis tíos y esa fue mi intención, de lograr conectarme con mis raíces y con el suelo que me vio nacer ¿Cuál dirías tú que era tu momento favorito de ese tiempo que pasaste en Bluefields? En Bluefields, mira, te voy a decir, lo mejor fue la comida de mi abuela nunca voy a olvidar los desayunos y las comidas pero me encantaba también jugar, creo que era Old Bank, creo que jugábamos ahí, jugábamos básquet en las tardes, íbamos a jugar básquet, fue muy 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 bueno me sentía como que estaba, pertenecía al barrio no sé si me entiendes, jugar básquet con la gente de ahí, pero la gente no me conocía pero yo estaba a un buen nivel para jugar, entonces llamar la atención de la gente y decían, ¿de dónde salió este muchacho? eso, ajá, te recuerdo cuando tú llegaste ahí, hermano, era una adoración que la gente tenía por ti, hermano eras como una celebridad ahí en Bluefields, llegando tu primera vez sí, sí ¿cómo te hizo sentir eso? no, muy bien, porque es eso, yo sentía que era de ahí, pero sin embargo, era un extranjero entonces la combinación de las dos cosas, que yo pertenezco a esto, pero sin embargo para la gente verme, era como ver a alguien diferente, pero a la vez, saber que bueno es parte de nosotros también ¿cómo es la diferencia de cultura ahí en Venezuela, a la en Nicaragua o la de Bluefields? sí, bueno, hay muchísima muchísima diferencia, supongo, por la colonización una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de Bluefields es la música era increíble como a veces podías ver una casa en muy malas condiciones, pero tenía un equipo de sonido de última generación, entonces la cultura, la música fue lo que más me llamó la atención, que los niños nacen prácticamente bailando, la gente alegre a pesar de no tener muchas comodidades, de no tener muchos lujos y la gente anda alegre, feliz, es una diferencia cultural que diferencia de Venezuela, que es un país que estuvo un momento, una época con muy buen nivel económico y poco a poco, bueno, fue decayendo por temas políticos, pero es un país donde la apariencia tiene mucho que ver, tu estatus social tiene mucho que ver también, es un país bastante clasista, donde bueno, si te vistes bien, si andas un buen carro, si tienes un buen empleo, tienes facilidades para algunas cosas, entonces el que no las tiene, se le es más difícil conseguir, no es imposible, pero siempre es como que hay más puertas para superar siendo una persona pobre o una persona de bajos recursos. Yo creo que en cierta parte nosotros los latinos tenemos como una cultura general latina, de siempre tener la fe de que va a haber un mejor mañana y creo que eso nos diferencia de otras culturas, entonces en ese aspecto si nos parecemos, porque los venezolanos también, a pesar de todo, son personas que tienen mucha fe de que las cosas van a mejorar y todos los días salen a trabajar para conseguir el pan nuestro de cada día, inclusive las personas te abren las puertas, te ofrecen los pocos que tienen, pero te abren las puertas y eso también se asemeja mucho a la gente de Bluefields, tú vas a cualquier casa y aunque tengan poco para comer, pero te ofrecen lo que tienen y el venezolano es así también. Sé que me dijiste que básicamente te habías olvidado del idioma alemán, se te olvidó el inglés, ¿cómo te sentiste verdad? Llegando a Bluefields, donde básicamente todos hablamos inglés y tú solo hablabas español, ¿cómo te sentiste ahí? Yo entendía inglés, hablaba, o sea, conocía el idioma, pero no lo practicaba, entonces era para mí difícil tener una conversación fluida en inglés, pero siempre entendí bastante. Obviamente, cuando llego allá, mi inglés es diferente al inglés de Bluefields, entonces tuve que afinar el oído para poder entender las palabras, las palabras de allá son completamente diferentes y eso también es otra cosa que me diferenciaba. Yo soy de Bluefields, pero no hablo el idioma de Bluefields, entonces era como raro para la gente que yo le hablara en español o mi acento, pero sí tuve que, pasé un tiempo para poder afinar mi oído, para poder entender el dialecto Bluefields, después lo fui como, como asociando algunas palabras que no entendía, pero hasta que entendí cuál era el significado y bueno, después ya podía entender más claramente. En vez de decir boy, o little, entonces little boy, ¿me entiendes? Habían varias palabras que al principio me costaba entenderlas y más cuando hablan entre ustedes, que hablan más rápido todavía. Bueno, a veces me sentía un poco perdido, pero por suerte, por suerte muchos de ustedes también hablaba español y pude tener una buena conversación con todos. ¿Qué te ayudó a mejorar tu inglés? No, la necesidad, obviamente que mis planes siempre era venir aquí a Estados Unidos y la necesidad de poder aprender un idioma que es importante y también el compromiso conmigo mismo de que yo sé que en el subconsciente tengo esos idiomas. El alemán lo tengo ahí también, que es cuestión de solamente ponerlo en práctica para poder volverlo a retomar. El tema es que en un país como Venezuela, que nadie te habla en inglés, es muy difícil practicar. Entonces yo practicaba conmigo mismo, obviamente con música, tratar de seguir las pronunciaciones, palabras que no reconocía en una película, la buscaba y así comencé yo prácticamente con mi esfuerzo propio por querer tener una herramienta más para mi carrera, porque sabía que de repente en algún momento me tocaba trabajar con personas que solamente hablan en inglés. Entonces para mí era obligatorio dominar el idioma. Quizá hoy día no lo hablo a la perfección, pero puedo trabajar tranquilamente y trabajo inclusive. Ya tengo cuatro años trabajando con clientes que solamente hablan en inglés y he hecho discursos en inglés también. He podido mejorar porque he tenido la necesidad y el compromiso conmigo mismo y con mi profesión de aprender el idioma. Primo, ¿cuál era el shock más grande para ti, verdad, cuando llegaste a Bluefish por primera vez? Uf, yo creo una de las cosas que más fuiste cuando fuimos fui a tomar agua, que el agua era de un pozo. Vengo de un país que dentro de todo está desarrollado y para mí fue como volver a, como te dije anteriormente, volver al pasado, a un mundo primitivo donde, wow, tomar agua. Al principio yo no quería ni tomar el agua. Recuerdo que compraba jugo, procesados, procesados, procesados para no tomar agua. Duré, no sé, como una semana sin tomar agua porque me daba asco tomar agua de un pozo hasta que, bueno, no sé, un día lo probé y bueno, no me pasó nada. Entonces seguí tomando. O se me acabó el dinero para comprar más jugo y bueno, algo así. Sí, el tema, las familias viviendo, durmiendo todos en un solo cuarto, para mí fue un shock. Yo ya venía de un país un poco más avanzado. Y bueno, te lleva a la reflexión, ¿no? De entender que existe un mundo diferente al que uno a veces está acostumbrado a vivir. Entonces eso te enseña muchas, muchas cosas. Comienzas a entender todos los mensajes de tus padres porque quizás ellos vivieron inclusive hasta en peores condiciones de lo que yo estaba viendo en ese momento. Peor, peor. Mi mamá me decía que se sacaba agua atrás de la casa. Mi mamá me decía que caminaban, no sé, media hora, una hora para conseguir el pozo de alguien y poder tomar agua, lavar la ropa. Ayudan al río a lavar la ropa. Cosas como esas. Es un mensaje bastante fuerte y son experiencias que me han ayudado a ser la persona que soy hoy y valorar muchas cosas que valoro actualmente. ¿Cómo dirías que era la transición para ti venir a los Estados Unidos por primera vez? ¿Y cuál era el shock más grande? Fíjate que yo ya haberme mudado de Venezuela para Uruguay rompí como con ese hielo del miedo de ir a otro país que va a pasar. Ya yo estaba mentalmente preparado y no fue muy difícil la adaptación. Yo creo que tuve una muy buena experiencia mudándome de Venezuela a Uruguay. Tuve una bendición de no tener que pasar mucho trabajo en el sentido que llegué trabajando con mi profesión. No tuve que hacer algo adicional o algo a lo que no estuviera acostumbrado o vivir en malas condiciones. Entonces tuve una transición bastante suave. Obviamente trabajando muchísimo, dando lo mejor de mí. Entonces prácticamente esa transición me ayudó para hacer la transición para Estados Unidos. Lo único que me llamó la atención es que yo venía con un poco de temor en cuanto a la comparación de mis conocimientos en relación a las personas que tienen mi misma profesión aquí en Estados Unidos. Pensé que por ser un país de primer mundo había gente que estaba a un nivel superior que yo. Entonces yo venía como preparado para ponerme a la par de cualquier persona acá. Pero la realidad fue que no era lo que yo esperaba. La diferencia es que muchas personas en mi profesión, como les dije anteriormente, yo soy preparador físico, profesor de educación física. Aquí hay una cultura del personal training que es bastante fuerte. La gente le gusta contratar a una persona certificada para que te ayude a aumentar la masa muscular o bajar de peso, te ayude con la nutrición. Y casi todos son certificados. Hacen cursos, cursos online que pueden demorar un mes, tres meses, seis meses, un año. Yo soy profesor de educación física, tengo una carrera universitaria de cinco años. Y aparte de eso, tengo muchos años de experiencia trabajando en gimnasio. Entonces me estaba poniendo por debajo de un nivel que no era real. Yo estoy a la par de cualquiera acá o superior a cualquier otro también que haya hecho una certificación. Porque he tenido la experiencia de trabajar por muchos años y aparte tengo una educación bastante completa. Estudio en una de las mejores universidades pedagógicas de Venezuela. Ahí me di cuenta que uno nunca debe ponerse por debajo de nadie. Hay que confiar en sí mismo y ser responsable y ser comprometido con lo que hace. ¿Cómo diferenciarías básicamente todas las culturas que ya básicamente has experimentado, han vivido? Like Uruguay, Alemania, Venezuela, Nicaragua y ahora Estados Unidos. ¿Cómo diferenciarías eso? Mira, yo digo que cada país tiene sus pros y sus contras. Yo creo que todo es un aprendizaje. Yo creo que uno tiene que aprender a sacar lo bueno de cada cultura, de cada país. Una de las cosas que más me llena y que he aprendido con el tiempo es viajar. En Venezuela es un país bastante grande. Estamos hablando que hay más o menos 30 millones de habitantes. No recuerdo geográficamente qué extensión tiene. Pero estamos hablando que hay distancias en auto o en autobús de 12 horas de distancia. Yo a veces jugaba básquet desde mi casa. Para ir a una ciudad a jugar básquet me demoraba 12 horas manejando. Estamos hablando que una distancia bastante lejana. Una de las cosas que aprendí fue que cuando viajaba dentro de Venezuela, o comencé a viajar dentro de Venezuela, me provocaba viajar más para conocer gente diferente. Porque estando en el mismo país hay culturas diferentes dentro del mismo país. Y me llenaba mucho porque cada parte que iba aprendía algo diferente. Conocía gente que hacían cosas diferentes, que me dejaba un mensaje positivo siempre. Eso mismo lo vivo cuando viajo internacionalmente. De Uruguay aprendí lo que es la humildad. Las personas que viven sin ningún interés en cuanto al estatus social de tu vestimenta. Aprendí la pasión por el soccer, que es una pasión que es increíble. El país se paraliza totalmente cuando juega a la selección nacional. Entonces vas aprendiendo cosas muy positivas. Y lo agrego con mi experiencia en general. Entonces viajar ha sido uno de mis pasatiempos de crecimiento personal. Donde viajo es para aprender de culturas, aprender de cosas que uno desconoce. Que el mundo es muy grande. Inclusive siempre lo converso cuando hablamos de temas políticos. Yo digo, ¿cómo es posible que algunos países que tienen índice de, por ejemplo, índice de homicidios muy bajos, y otros países tienen índice de homicidios muy alto? ¿Por qué no estudian, por qué no hacen una conexión con los países que tienen cosas positivas y lo estudian para ver si lo emplean en los países que están pasando por estos problemas? Desempleo, con contaminación ambiental. Yo digo, todos los países deberían conectarse y ayudarse mutuamente para que todos viviéramos en un mundo mucho más tranquilo, mucho más feliz. Pero forma parte también de las cosas negativas del ser humano, que es el egoísmo, la ambición personal. Entonces viajar me ha enseñado eso, conectarme con personas que tienen culturas completamente diferentes a mí, donde aprendes lo positivo, ves las cosas negativas como para sacarlas de tu vida y saber que ese no es el camino. Entonces eso, yo diría que es el impacto de todos los conocimientos que he tenido en mi vida ha sido gracias a esos viajes internos a los países a donde voy. ¿Qué significa ser afro latino para ti y representar tu cultura? Es difícil, me ven acá, es difícil saber de dónde provengo. Cuando les digo que soy de Nicaragua, jamás les pasa por la mente que soy nicaragüense, obviamente. Y cuando hablo, dicen, bueno, pero tienes asiento venezolano, pero no tienes aspecto venezolano. ¿Qué es esto? ¿Qué clase? ¿Qué mezcla es esta? Entonces, para mí, bueno, soy como un popurrí, digamos, en Venezuela. Un poquito de todo. Me encanta ser latino por tener esa cultura alegre que nos caracteriza. Me gusta ser negro por un tema genético. Siempre hago alarde de mi genética, que obviamente está muy relacionado a lo que hago. Trabajo con mi cuerpo, entonces la gente muchas veces admira mi composición corporal, los músculos, la definición. Entonces siempre hacen como que alarde de que no, lo que pasa es que tu genética te ayuda. Por ser negro. Entonces, bueno, ¿qué podría quejarme? Tengo el sabor latino y tengo la genética. Entonces, bueno, me siento bien, pero como te digo, yo creo que cada uno tiene cosas muy positivas, cada raza, cada cultura. Y deberíamos ver a las personas por lo que son y no por raza, ni cultura, ni religión. Es simplemente cómo tengas tu corazón y cómo trates a los demás. Y eso es lo más importante. Exactamente, primo. ¿Cuántos de ustedes son? ¿Seis de ustedes? No, no, te quedaste corto. Siete. Siete de ustedes. Tú eres el mayor. Yo soy el mayor. Yo solo conozco a dos de ustedes, básicamente. Entonces, de todos ustedes, ¿verdad? ¿Ya no habla inglés también? Entiende bastante, pero habla poco. ¿Qué tal los otros primos? Nada, menos. No, no, tampoco habla inglés. Cero. Cero. Entonces, básicamente, solo eres tú. Solo yo. La otra pregunta era, Lai, ¿ellos tienen algún plan de algún día ir a Bluefields y conocer a así como tú? ¿O no tienen interés? Fíjate que lo que dices tú es muy interesante. Yo, a pesar que no había conocido a mi familia de Bluefields, para mí es como si no hubiésemos visto toda la vida. Yo tenía una, había una foto de todos mis tíos y mi abuela, que siempre la teníamos ahí en la casa. Yo me sabía los nombres de todos. Imagínate que la foto, el tío César tenía, creo que, un año. Wow. Imagínate qué vieja era la foto. Entonces, para mí, conocerlos, por lo menos saber los nombres y conocerlos en persona, era algo que yo tenía que vivir. Porque mi madre nos contaba historias constantemente de ellos. Entonces, una de mis metas era conocer a todos mis familiares. Por eso fui a Nicaragua dos veces. Y así como tú no pudiste conocer a mi mamá, yo vine a Estados Unidos la primera vez, la segunda vez. La primera vez vine, muy corto tiempo, pero la segunda vez vine por más tiempo. Y fui, fui hasta allá, hasta Tampa, ¿te acuerdas? Que fui a Tampa. Sí. Y fui porque quería conocer a tu mamá, era parte, conocer a mi tía, era parte de mi plan. Quería conocer a tu mamá y quería conocer a la tía Eunice. Pero la tía Eunice se había mudado para Buffalo, pero conocí a Dave. Pero mi intención era, en un segundo viaje que vine para acá a Estados Unidos, era reencontrarme con amigos míos de Venezuela, que tenían ya tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, y poder visitar a mi familia. Y bueno, aquí me vi con el tío Boyd, y solamente me falta la tía Eunice, y me falta Derla, y la tía Margie. El tema es difícil porque, primero el tema económico, viajar a Nicaragua no es barato, y ellos no son, los únicos que somos nicaragüenses, somos Lorena y yo. Oh, ya no sabía eso, ¿ves? Yo nací en Bluefields, después nació Lorena en Bluefields, Shannon sí nació en Alemania, y el resto de todos nacieron en Venezuela. Entonces ellos no tienen tanto esa conexión con Bluefields o con Nicaragua. Y mi mamá, bueno, si en algún momento tuviera la oportunidad económica, los llevaría también para que conocieran la raíz de ella, ¿no? Pero bueno, eso no se ha dado. Yo siempre quiero que Lorena vaya y conozca que Lorena es nicaragüense, y yo quisiera que ella viviera lo mismo que viví yo. Claro, pero la diferencia es que, claro, Lorena ya es una mujer casada, ahora con tres hijos. Es difícil para ella, y ahora menos, que recién acaba de dar a luz. Pero yo estoy seguro que es algo que ella quiere hacer y en algún momento lo va a hacer. Y ellos tampoco tienen visa para venir acá a Estados Unidos, y por ende también va a ser difícil que los veas por acá. Entonces, no es fácil. Bueno, primo, no te voy a quitar más tiempo, toda esa información que tú me dices de ti, es importante para mí, porque te admiro, tú sabes eso también. You know, like, algún día quiero verme como tú. Yo soy uno de esos que te amo mucho, primo, y aunque la distancia esté en medio de nosotros, siempre te llevo en mi corazón, en mi mente. Igual, igualmente. Siempre te voy a desear lo mejor. Igualmente. Espero verte tal vez en septiembre, porque sé que va a haber la liga ahí en Miami. En Miami. Él ya compró su boleto, entonces. Ah, bonito. Entonces solo falto yo. Yo necesito ir también, y no para que pasemos juntos, porque hablamos siempre de reencontrarnos nuevamente, pero no ha pasado, lamentablemente. Pero voy a tratar de hacerlo este año, si Dios me da vida. Pues vamos a dejar esto aquí, primo. ¿Quieres que te sigan en algún red, mi gente? Bueno, yo tengo mi Instagram, que es West, de mi apellido, West Training, que me consiguen por Instagram. Cualquier consulta con temas de entrenamiento, nutrición, si quieren saber algunas cosas que hago, a veces publico cosas de entrenamiento, me pueden seguir por ahí, West Training en Instagram. Ok, ok. Bueno, gracias a todos, primo. Te amo de nuevo, ¿ok? Te amo también. Chau. Chau.